No pretendo ser modelo para esos críos que me oyeron Yo no quiero que hagan esto, yo no quiero que me sigan Pero yo sigo adelante como un narcotraficante La vida me enseñó a vivir como un gigante Intendía no hacer planes, a romper con amistades Aunque a veces no hay remedio para todos esos males Tanto que decir y tampoco que arreglar A veces lo mejor es follar como animales Nunca espero porque paro y eso es malo y ya lo sabes No hay lección de vida porque no tengo las claves Y si las tuviera rompería los estándares Prefiero ir de la mano que competir por estandartes Sigo este camino aunque lo odie, aunque pierda mil asaltos Sojujo de mí y de mi pasado, estate al tanto Hoy todo es distinto, decisiones por instinto Si te hueles para ellas entro a mil avenidas It's hard, don't chase the paper I'm here to build a dream Sound, it makes me high I'm proud if I don't see it If I don't fear Jodido por si fallo, maldita sea si fallo Aunque siga en este mundo sintiéndome un extraño Miro para atrás porque no me importan nada sus palabras ¿Qué pasa? Otro con el cuento del rapper terrorista Paso, es normal vez de llorar porque eres falangista Macho, yo soy como el humo de bandera Mirada de pantera Está cagando a por Tomás que esa mierda de pulsera Hacer oprimido por sufrir opresión La voz deliberado por la libre expresión Podría dejar esto pero no hay solución Me siento encarcelado si tengo inspiración Vivo entre las barras de los pentagramas Pero yo no doy vergüenza como la orquesta panorama Que no los llame música porque no la aman Con pasiones de notas, escritos con balas No, no chase the paper I'm here to build a dream Sound, it makes me high I'll burn up, I don't see it And if I don't fear Don't die if you're not killing it Cause only time will tell Push for, push for it, baby Mix heaven up with hell I'll die if I'm not killing it Get ready for my dream Watch out, watch for it, baby Put the cherry to your cream I'm here to build a dream Sound, it makes me high I'll burn up, I don't see it If I don't fear I'll burn up, I'll burn up, I don't see it I don't chase the paper I'm chasing the dream Sound, it makes me high I'll burn up, I don't see it So that's what I'm gonna do So that's what I'm gonna say Yeah, I don't know I don't know I don't know I don't know Gracias.